¡Hey Pichón! ¡Bienvenido! ¡Feliz Navidad! ¿Qué te pasa? ¡Muy adiós! Pues ahí lo tenemos todavía en espera. Un mes es el ven. No, no, no. Alegría, salud. No, no, no. Alegría, salud. Y sobre todo, este... Trabajo. Trabajo. Esperemos, este... ¿Qué nos trae de novedades del día de hoy? Pues traemos un temita nuevo que se llama Se me contaron las viejas de la gente. Es un tema rancherito muy bueno que nos escogieron y pues aquí le vamos a... ¿Por eso fue que ya no tienes pelo? Por eso fue que ya está el mundo... Y a tanto jalón, ¿eh? Oye, mi Pichón, ¿y este...? ¿A ustedes no les ha pasado que se los contaron las viejas, ¿eh? No, 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 no. Oye, entonces... Súbele volumen, mamá. No, hay que contar. ¿Ustedes han contado las nuevas? ¡Ah, güey! Acá está, acá está, acá está. Oye, pero la verdad que queremos agradecer a nuestro corazón. ¿Qué planes para el 2013? En la banca. Pues muchos planes de trabajo, principalmente, ojalá y que este año pues sea mejor que este pasado, ¿verdad? Y pues, nuevo disco, nuevo tema, y ya pueden... También el nuevo video musical que tenemos de Se Me Juntarán Las Viejas. ¡Ah, güey! Pues ahí estamos. Ya ven, todos queremos que nos vayan bien, así que vamos a juntarnos todos para que nos vayan muy bien pidiendo por nosotros. ¿Qué les parece? Gracias. Hasta mañana. ¡Manda la baraña! ¡Échale, amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ando con el alma, en que el paná, porque las viejas que me arparon un bronco, le fui a cantar a mi guarita a su ventana, y de repente mi criatita apareció, fue como una cubetada de agua, la que cachó en mi pobre corazón. Se me juntaron las viejas, se me juntaron las viejas, y macho que hacen mi Dios, sé que mi guarita se aleja, también mi piernita me deja, ya me partieron en dos. Siento que la tierra, leche apetrada, cuando baja lleno el corazón, ahora quedo con un estudio de bandas, y no me perdonan ninguna de las dos, mi destino no les importa nada, estoy a punto de caer en la prisión, se me juntaron las viejas, se me juntaron las viejas, y no he hecho que hacer mi Dios, sé que mi guarita se aleja, también mi piernita me deja, ya me partieron en dos. Es un espíritu.